Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Dicen que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día Antes de conocerte era triste mi vida Ahora todo ha cambiado y he recobrado a ti mi alegría Ahora puedo decir lo que siento por ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que mi alegría Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin